... temperatura a los comerciantes, y es que ayer a través de redes sociales, pues se manejaba que habría dos casos confirmados de COVID-19 justamente en este lugar. Se trataba de dos cocineras, fue lo que indicaban las redes sociales, sin embargo, esto queda completamente despertado. Hasta ahí, don Melitón. Déjame la entrevista. Sí, como va, déjame su nombre y su cargo, por favor. Melitón Lavariga Torres, administrador de este mercado 20 de noviembre. Coméntenos, ayer a través de redes sociales se manejaba de manera irresponsable, como usted lo dijo hace unos momentos, dos casos de COVID-19. Coméntenos, ¿cuáles son las medidas de prevención que están realizando ustedes todos los días? En primer lugar, yo veo que es una alarma falsa la que se promueve por algunas situaciones aquí. Ya ven que hay muchísimos humores, muchísimas situaciones que pasan en los mercados. Y que no es conveniente, ¿no? Yo les recomiendo a la gente que no haga esa clase de denuncias o de entrevistas o de... O que platique esas situaciones que piense que se está pasando en el mercado. Yo preguntaba qué nombre o qué negocio, porque yo aquí todos los días, desde la mañana, se está tomando la temperatura a toda la gente que trabaja, inclusive a los que entran, a toda la gente que nos visita. Y pues ya saben de todas las medidas que deben de cumplir, como es el agua clorada para limpiar sus espacios, usar el gel frecuentemente, lavarse las manos, ofrecerle el gel a la gente. Ya pusimos filtros que ya han estado desde hace mucho tiempo ya funcionando, en donde hay algunos lavados de mano, ahí donde se ocupa para lavarse las manos, con jabón, con gel. Y el uso obligatorio de cubrebocas permanente. No que se lo estén quitando a cada rato, porque eso no implica de que nada más cuando venga el administrador, cuando ya les quieren quitarse, lo quitan. Y por ahí, pues ya no. Es por eso que descarto esas, 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 esos, este, eso que surgió en las redes sociales y que, pues no es cierto, pues aquí estamos, están viendo lo que estamos en todo.